Bien, hola sataqueros, Samsung nos ha dado un poco la razón del análisis que realizamos y tras un mes de uso pues hemos comprobado que efectivamente el Galaxy S5 ha madurado y por eso os vamos a comentar los pros y contras tras un mes de uso. En el análisis del S5 que hicimos en Sataka, pues uno de los puntos que destacamos sin duda fue el tema de la pantalla. Samsung ahí arriesgó, apostó de nuevo por Super AMOLED cuando todo el mundo estaba apostando por paneles IPS o Super LCD y nos preguntábamos si le iba a salir bien la jugada. Bien, y en el análisis comprobamos que efectivamente con esa nueva distribución en diamante de los subpíxeles pues la cosa había mejorado bastante. El brillo también resultó ser bastante positivo y tras un mes de uso solo podemos decir que es seguramente el factor del que más contentos estemos del Galaxy S5. Con usuario intensivo la pantalla es fundamental en exteriores. Me he dado cuenta que por ejemplo el brillo automático aumenta unos 200 nits respecto al que puedes tener en modo manual con lo cual es bastante interesante que lo tengamos activado cuando estamos en exteriores. Y luego también algo que he notado en el día a día con el teléfono es que el sensor de luminosidad no es ni tan efectivo ni tan rápido como me gustaría. Muchas veces entramos a una sala a oscuras y le cuesta mucho bajar el brillo o algo que me molesta mucho más es que estoy en exteriores y tarda dos o tres o incluso más segundos en activar el brillo automático y subirme el brillo para visualizar. Si yo quiero en un momento ver una notificación, tener que esperarlo me resulta bastante fastidioso. De hecho, la mayoría de veces cuando estoy en exteriores, a pesar de que el brillo automático es mayor que en el manual, lo tengo puesto en manual para no tener que depender del sensor de luminosidad. Si el año pasado Samsung nos sorprendía con una carga de software muy gorda en el S4 que al final nadie terminó usando, este año eso lo han corregido muy bien, pero por ejemplo han vuelto a repetir el error en los sensores. En mi caso particular no tengo apenas un uso que yo pueda recordar en las últimas semanas del sensor de huellas porque está desactivado y no lo he hecho en ningún momento de menos. Cuando lo activo no me termina de funcionar del todo bien y es por eso por lo que no le doy uso. El otro sensor que también me parece absurdo que Samsung haya mantenido en el S5 que lo haya colocado es el de pulso. No es un terminal que uno vaya a llevar todo el día cuando hace deporte y al final queda como un sensor que es simplemente de ocio o de curiosidad en un momento para saber qué pulsaciones tenemos. Algo que sí me tiene fascinado desde el primer momento que cogí el S5 y que cada día uso más con el paso de los días es el tema de la resistencia. Ahí me parece que Samsung ha acertado completamente. El terminal a pesar de que me parezca todavía un poquito grande y quizás no termine de estar bien aprovechado el espacio para la pantalla, lo que sí sin duda es un acierto en la resistencia porque permite tanto cuando estás con niños o en la cocina o simplemente ser un poco más descuidado con el terminal. Se ensucia, hay problemas con las huellas debajo de un grifo, se enjuaga rápidamente y sin problemas. Lo de la tapa que comentaba al principio en el análisis de que podía ser un poco más pesado a la hora de cargar, bueno, pues uno termina al final acostumbrándose y realmente ahora mismo no me importa el haber ganado esa resistencia al agua y esa seguridad que tengo con el terminal, sí tengo que estar abriendo la tapa cada día. Bien, otro de los apartados que uno aprecia con el paso de los días en los análisis es el tema de la batería. Aquí volvemos un poco a lo de siempre, Samsung y otras compañías han apostado por intentar darte el máximo de autonomía cuando la batería está en los últimos momentos, pero realmente un usuario intensivo de smartphone como puedo ser yo, pues lo que no quiere es tener que limitar las notificaciones, tener que eliminar vídeo de la pantalla cuando llega al final del día. Las 2.800 mAh de la batería del S5 pues se nos antojan bastante justos para llegar al día y creo que el tema de que haya sido una batería extraíble puede ser de bastante utilidad para quien tenga una de repuesto o en este caso, como hago yo, tiro de una batería externa. Seguramente una de las críticas más fuertes que se le ha hecho al S5 y a toda su familia es el tema del acabado. Bueno, pues en el día a día ya os puedo decir por mi experiencia que uno no lo echa de menos. Es cierto que uno tiene un One o tiene un Z2 con ese cristal o ese metal que aprecia bastante en el tacto y que incluso te puede hacer una unión más sentimental con el terminal, ¿vale? Pero al final lo que uno o lo que yo busco en un terminal es que me sea funcional y el S5 a mí me lo parece. ¿Por qué? Pues porque ese uso de plástico me va a permitir una sensación de mayor resistencia del terminal y luego por otro lado un peso que me gusta bastante. Otro apartado muy importante en un smartphone hoy en día es la cámara. Para mí realmente es clave, es fundamental. Es un teléfono que no tenga un enfoque rápido, un teléfono que no me dé un resultado satisfactorio la mayoría del tiempo no lo voy a considerar nunca como un smartphone adecuado para mí. El S5 en el análisis me gustó precisamente eso, que seguía un poco la filosofía de Apple, es decir, es un terminal en el que apuntar y disparar estaba muy logrado. ¿Por qué? Pues porque el enfoque era muy rápido, el disparo también tardaba poco tiempo y las opciones eran bastante aceptables. ¿En el día a día qué me ha parecido? Bueno, pues realmente la cámara me ha empezado a decepcionar un poco, sobre todo con escenas de mucha luz. Ahí, por ejemplo, lo que yo recomiendo es tirar siempre con el modo HDR automático de Samsung, que creo que es de todos los terminales del mercado el que más lo borda. Por lo demás, buenos primeros planos y sobre todo la rapidez y fiabilidad que me da la cámara. Respecto a la función que podemos casi considerar como de moda o en la que más han apostado los fabricantes de cámaras de móviles en sus smartphones, es el tema del enfoque selectivo. Bien, con el Samsung mi experiencia es que sí lo he usado, pero prácticamente solo cuando quiero hacer un retrato o un primer plan de una persona, porque ya vimos en nuestra comparativa que es seguramente uno de los mejores resultados nos ofrece el S5, pero no es una funcionalidad que yo crea que deba ser clave. Más vale que solucione problemas con la luz y no haya que usar el HDR a tener un enfoque de este tipo. ¡Suscríbete al canal!